Y hoy, este 2 de julio de 2019, nos encontramos nuevamente ante nuestra historia. ¿Qué falta nos haces, Benito Juárez, para desplumar aves neoliberales? Porque tus palabras hoy más que nunca resuenan en el Senado de la República. Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de la renta sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que las leyes le señalan. A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos II de la Cámara de Senadores le fue turnada para su análisis y dictaminación la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyo dictamen se pone ahora a consideración de esta Asamblea. En nuestro país, desde la perspectiva de quienes han ostentado el poder, la línea que separa lo público de lo privado siempre ha sido borrosa y discrecional, debido en parte a una influencia viciosa heredada desde tiempos de la colonia y en parte a la propia corrupción del sistema público y político. La función del servicio público en México se ha concebido más como un espacio de privilegio social y patrimonial que como un auténtico mandato democrático de servicio para el bien común. Partiendo de lo anterior, la minuta que nos ocupa representa una manifestación de voluntad política sin precedentes en la historia, dirigida a reivindicar el manejo de los recursos económicos del Estado para el verdadero servicio de la sociedad con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 constitucional. Con esto, se pretende a que a través de las medidas que tomen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se impulse una política de Estado basada en la austeridad republicana, entendida esta como una directriz política que obliga al gobierno a combatir la desigualdad social y la corrupción y a garantizar que los bienes y recursos nacionales sean administrados conforme a los principios constitucionales para los que están destinados. Para ello, entre las principales disposiciones de la propuesta se considera la supresión de privilegios, como la contratación de seguros privados, de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva, así como el otorgamiento de pensiones de retiro para expresidentes, distintas de aquellas estrictamente relacionadas con el régimen de seguridad social. También se fijan medidas para evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas ni aumentar sus dotaciones, y se limita el uso y la adquisición de bienes muebles e inmuebles y de los recursos humanos propiedad del Estado y a su servicio, para garantizar el cumplimiento de sus fines de utilidad pública y servicio directo a la población. Sobre esto es importante precisar, con la aplicación de las normas propuestas se obtendrán ahorros y no se generarán impactos presupuestarios, pues se buscaría una reasignación para mejorar la distribución y calidad del gasto. Pero por todo no cabe duda que el instrumento jurídico que nos ocupa representa la concreción de uno de los más importantes proyectos de la nueva administración federal, que da un primer paso para abolir el patrimonialismo mexicano que tan acertadamente describió Octavio Paz en el ogro filantrópico y dar lugar a un gobierno que verdaderamente atienda las necesidades de la sociedad. Ante esto, estimadas senadoras y senadores, hoy tenemos la oportunidad nuevamente de marcar historia. Apenas ayer festejábamos el triunfo de un pueblo que despertó después de casi un siglo de letargo. Hoy estamos de frente a la nación, respondiendo a uno de los agravios que más le ha dolido al pueblo, el que tengamos un gobierno rico con pueblo pobre. Así, caminamos hacia adelante en la transformación de una patria que cobije a todos con justicia, con mesura y con responsabilidad desde la administración pública. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora.